Madre, cariñito santo Ven, alumbra mi existir Madre, cariñito santo Ven, alumbra mi existir Sin ti mi vida es un llanto Sin ti no puedo vivir Sin ti mi vida es un llanto Sin ti no puedo vivir El llanto que estoy perdiendo Es amargo como mi vida Lloraré siempre tu ausencia Para sufrir de nacido Lloraré siempre tu ausencia Padecer es mi destino El llanto que estoy perdiendo Es amargo como mi vida Lloraré siempre tu ausencia Para sufrir he nacido Lloraré siempre tu ausencia Padecer es mi destino O si me quieres Ven, a ti no puedo vivre No lo voy Rae siempre tu ausencia Quizá es alguien te va a ir Si me pasa Tu me sodio Gracias por ver el video.